Bienvenidos a la historia es un problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, 1492. ¿Por qué los españoles vinieron a América? El 12 de octubre de 1492 se produce el inicio de lo que comúnmente conocemos como la conquista de América. En este capítulo nos preguntamos cómo y por qué los españoles llegaron a este continente, generando así un antes y un después en la historia de Occidente. La llegada de aquel comerciante genovés, Cristóbal Colón, a las islas del Caribe se debe antes que nada a una causa económica, lo que en criollo diríamos por un tema de plata, pero también por una segunda causa que era cultural, la religión. Estos son los dos motores que llevaron a que los reyes católicos de España, es decir, Isabel y Fernando, decidieran poner sus reservas económicas en Colón. Vayamos por partes. Expliquemos el factor económico primero. Recordemos que los españoles, o cualquier reino europeo en fines de la Edad Media, no conocían el continente americano, no sabían de su existencia. Pero sí conocían el Lejano Oriente, es decir, China, Japón, la India. No sólo por leyendas y mitos, sino también porque ya existían desde la antigüedad las rutas de la seda y de las especias. Estas rutas eran recorridos que se hacían entre un extremo y el otro, entre Europa y Oriente. ¿Con qué objetivo? Para comerciar dichos elementos, incluido el oro y objetos preciosos. Un ejemplo histórico de estas rutas es el caso de Marco Polo, un comerciante italiano que en el siglo XIII escribió sus memorias de viajes hacia el Oriente. El problema aparece hacia 1453. Con la toma de Constantinopla por parte de los otomanos, las rutas que explicamos antes, si bien no se cierran, tienen que pasar por nuevas manos. Una nueva administración, la otomana obviamente, encareciendo los productos y complicando su acceso. Esto nos da una pauta interesante para pensar 1492. Los reyes católicos no deciden de la nada financiar a Colón. Existe un interés económico, de comerciar, que preexiste a estos reyes, es decir, es anterior. Había que buscar nuevas rutas de comercio, nuevas formas de generar riqueza en los reinos europeos. El segundo factor es el religioso. Pensemos que Europa era un continente con mayoría católica hasta el momento. Y claro que existían otras creencias como la musulmana o la judía, pero el catolicismo no solo significaba creer en Dios, sino que, como dijimos en otro capítulo, era una identidad cultural. Se era católico en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la toma de Constantinopla significaba culturalmente una sola cosa. Los musulmanes están avanzando. El catolicismo busca expandirse por otros lados. Y qué mejor camino que las nuevas rutas comerciales. Es así que vemos cómo la religión era un factor a tener en cuenta. Cristóbal Colón era católico y eso significaba que no solo creía en un dios, sino también estaba convencido que había que llevar ese dios a otra gente. Como consecuencia de estos dos factores, aparece un elemento clave, la tecnología. En general, se cree que la tecnología es lo que nos permite progresar a lo largo de la historia. Son las máquinas las que potencian nuestro desarrollo como sociedad. Pero acá, en este podcast, vamos a pensarlo al revés. Son las necesidades humanas, sociales, las que nos llevan a crear la tecnología que necesitamos para solucionar un problema específico. Para nuestro caso, la tecnología que va a permitirle a los reyes católicos expandirse en ultramar son el astrolabio, la rosa de los vientos, la brújula y la carabela. Y atención acá, algunos de estos elementos ya existían con anterioridad. Pero qué pasa, se vuelven útiles solamente cuando la sociedad los necesita. Asistimos entonces a un momento único en la historia. La tecnología, utilizada al calor de estas necesidades económicas y religiosas que explicábamos antes, van a llevar a los europeos hacia un continente que desconocían. Recordemos que estaban intentando llegar a Oriente. Esto se debe a lo que denominamos desarrollo de las fuerzas productivas. La sociedad europea pone todo de sí para solventar un problema específico, el comercio. Producto de esa necesidad es que Europa se desarrolla a tal punto que pudieron contar con la tecnología para llegar a América y volver para contarlo. Como conclusión, podemos afirmar que el famoso 12 de octubre de 1492 fue totalmente aleatorio. Pudo haber sido otro día. Pudo haber sido otro año. Lo que sí sabemos es que en ese momento histórico, es decir, hacia finales del siglo XV, Europa estaba atravesando cambios económicos y culturales que potenciaron la posibilidad de encontrar nuevas rutas comerciales. Las consecuencias que traerán la llegada de América, lo dejamos para otro capítulo. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba Historia Problema. Llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Gracias por ver el video